Domingo 2 de febrero de 2020 A 84 días de votar rechazo Estimados amigos, un simple partido de fútbol y un par de palizas bien dadas dan cuenta de las dos caras que hoy vemos en nuestra sociedad Por una parte, una imagen publicada en un diario de circulación nacional muestra a un encapuchado destruyendo a fierrazos las cámaras del VAR en una cancha de fútbol mientras a pocos metros jugadores, técnicos y público en general observan de brazos cruzados y con cara de curiosidad esta demostración de irracional vandalismo En otra cara de la moneda, videos filmados por cámaras de seguridad permiten ver escenas donde, en Concepción, un grupo de muchachos premonidos de bates de béisbol y fierro golpean reiteradamente a un subversivo que pintaba consignas en un muro mientras en Puente Alto, un grupo de carabineros de uniforme y de civil propina una corta y fuerte paliza a un posible delincuente Los dos casos descritos nos indican que, así como gran parte de la sociedad observa la violencia como espectador pasivo, la provocación de los violentos comienza a cosechar sus lamentables frutos atrayendo a grupos de choque ciudadano con un pésimo pronóstico para la paz y para los delincuentes subversivos La profunda indignación que produce la impunidad con la que actúa esta ideologizada lacra social atraerá inevitablemente la reacción violenta de personas hasta ahora pacíficas tal como ha ocurrido a lo largo de la historia de los pueblos Lo único que puede evitar que lleguemos a los escuadrones de la muerte o algo similar será una intervención del Estado, cosa que por desgracia se ve cada día menos probable y posible A la información acerca de los numerosos actos de violencia mencionados en los últimos días tenemos que agregar lamentablemente la ola de incendios y agresiones vistas en la normalmente pacífica Punta Arena donde grupos vandálicos atacaron cuarteles policiales intentaron quemar el hotel militar y terminaron incendiando varios locales comerciales en pleno centro de la ciudad No bastándoles con aquello los criminales intentaron incendiar el Colegio María Auxiliadora destruyendo todos sus ventanales En la bella y austral ciudad existe el convencimiento de que los encapuchados que encabezaron los desmanes tal como en ocasiones anteriores provienen desde el centro del país En Viña del Mar en medio de una precaria temporada veraniega es incendiado un hostal en pleno centro de la ciudad causando pánico en sus huéspedes como también en otros turistas que seguramente buscarán alejarse del peligro Estos dos ejemplos de irracionalidad criminal y de la incapacidad de la autoridad para prevenir o reprimir oportunamente a los vándalos subversivos va copando la paciencia y sembrando el mismo tipo de odio que vimos en Chile por los años 70 A poco andar estaremos sumidos en enfrentamientos a palos que darán paso a las armas en una escalada sin control y cuya responsabilidad es exclusiva de quien no supo contenerla a tiempo En un plano similar y pese a las oportunas advertencias hechas a sus organizadores se acerca el día en que comienza una nueva versión del festival de la canción de Viña del Mar A la pacífica experiencia de Olmue se contraponen las señales provenientes del Festival del Folclor de Chillán donde irrumpió un grupo de encapuchados que a piedrazos obligó a suspender la presentación de un conocido humorista Entre tanto, y sobre lo que ocurrirá en Viña circulan por las redes amenazas de ambos bandos prometiendo un difícil paso por el escenario de artistas tan controvertidas y cuestionadas como Mon Laferte quien irresponsablemente asignara a carabineros la autoría de los incendios del metro Pero el virus de la porfía y la ceguera parece ser contagioso habiendo volado desde la moneda hasta la municipalidad de Viña del Mar para inhibir la adecuada previsión de la violencia que puede desatar la presencia de este tipo de artistas y su carga ideológica Dentro de todo lo negativo y el oscuro pronóstico para los meses de febrero y marzo alguna luz de esperanza comienza a brillar desde la televisión donde hemos visto algún cambio en el sesgo noticioso y en la marginación de ciertos rostros comenzando a mostrar la verdadera cara de la violencia subversiva Aunque aún en forma incipiente algunos canales de televisión se atreven a provocar la ira de la izquierda difundiendo imágenes de los ya no tan pacíficos manifestantes en su desbocada destrucción y en el ataque a carabineros Esta positiva reacción podría estar indicando que la conciencia patriótica ha golpeado la puerta de los propietarios o directores de los medios como también que más de alguno de los oportunistas de siempre haya visualizado que el carro de los ganadores va cambiando de vía sin desear quedarse abajo Ojalá este cambio de la parcialidad a la verdad sea imitado por todos los medios haciéndolos asumir su responsabilidad patriótica ante la gravísima amenaza que se cierne sobre Chile Lo mismo respecto de los necesarios cambios de rostro sacando de pantalla a aquellos que muestran sin disimulo su compromiso político con la izquierda revolucionaria Finalmente, un grupo de ciudadanos difunde por las redes una interesante experiencia vivida en los últimos días en la Plaza Baquedano Encapuchados y con vestimenta ad hoc se infiltraron entre los violentistas comprobando que entre los poco más de mil subversivos se encontraban presentes no menos de 150 extranjeros mayoritariamente venezolanos y colombianos Cabe destacar que en los disturbios de octubre y noviembre la presencia de este tipo de extranjeros fue plenamente comprobada en regiones conociéndose tan solo de algunas expulsiones del territorio nacional por supuesto, rápidamente bloqueada por la séptima línea de la subversión el Instituto de los Derechos Humanos Si algo podemos criticar a nuestras sacrificadas y leales policías es que no se hagan cargo de detener a estos desgraciados que abusan de nuestra hospitalidad para involucrarse en la destrucción de nuestras ciudades Si no lo hace Carabineros o la Policía de Investigaciones se estará incentivando a que se hagan cargo de ello grupos asistémicos como los que desde Concepción señalan por las redes que se inició la temporada de caza Soy Pachizo Quilón